Viaje por el mundo Lola y Javi vuelven del cole preocupados. Su profesor les ha mandado investigar sobre su familia y no saben por dónde empezar. ¡Mira papá! ¡Este mapa habla de nuestra familia! Gracias a él descubriremos dónde nacieron los abuelos y además conoceremos a otros familiares. ¡Es genial! ¡Chicos! ¡Haced las maletas! Gracias a este antiguo mapa. Y a mi último invento, el transporte mundi, buscaremos las huellas de nuestros antepasados por el mundo. Y veréis qué divertido será hacer vuestro trabajo del cole. ¡Abróchense los cinturones! ¡Nos vamos a París! ¡La ciudad de la luz! Siempre he querido conocer París, el lugar donde nació y trabajó el abuelo Pierre. ¿Es verdad que restauraba cuadros en el Museo de Louvre? Sí, Lola. El abuelo Pierre también conoció a vuestra abuela María en ese museo. Se enamoró de ella nada más verla y le pidió matrimonio en la catedral de Notre-Dame. Notre-Dame es una catedral católica situada en el centro de la ciudad de París. Ha sido el escenario de importantes hechos históricos y también de la famosa novela El jorobado de Notre-Dame. Ahora lo entiendo, papá. La abuela vino a París a trabajar y conocer la Torre Eiffel y al final formó aquí su propia familia. La Torre Eiffel es una estructura de hierro construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889 en París. Está situada a la orilla del río Sena, en París, y es el monumento más alto de la ciudad. ¡Cierto, Javi! En España faltaba el trabajo y mucha gente tuvo que irse a otro país. Chicos, hagámonos una foto como recuerdo y continuemos nuestro viaje hacia Murcia, la tierra de vuestra abuela. ¡Pasajeros al tren! ¡Vamos a Murcia, la tierra de la abuela María! ¡Qué bonita es Murcia, papá! La abuela nos decía que desde la Torre de la Catedral se podía ver toda España. La Catedral de Murcia, llamada también Catedral de Santa María, es la iglesia principal de la ciudad. Se terminó de construir en el siglo XV y una de sus partes más importantes es la Torre del Campanario que mide 93 metros. ¡Claro! La Catedral de Murcia es una de las torres más altas del país. ¡Mirad, niños! Cerca de ese gran teatro vivió vuestra abuela antes de viajar a Francia. El Teatro Romea está situado en el centro histórico de Murcia. Es el teatro principal de la ciudad y uno de los más importantes de España. Fue inaugurado por la reina Isabel II en 1862. Papá, la abuela María trabajó de joven en la huerta, ¿verdad? Un día en clase, la profe nos dijo que los campos murcianos eran tan ricos que enviaban fruta y verdura a toda Europa. Lola, Javi y su padre llevarán siempre a Murcia en el corazón. Y como recuerdo, antes de seguir investigando sus orígenes y viajar a México, donde vive su tía, se hacen una foto todos juntos. ¡Apaguen sus móviles! ¡Viajamos a México lindo! La familia ha quedado en la gran plaza. Su tía Rosa les cuenta que vino a este país porque le gustaban los cuadros de la pintora Frida Kahlo y se quedó a vivir aquí. La plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo, es la plaza principal de la Ciudad de México. Es un lugar donde la gente se reúne para celebrar algunas fiestas. En esta plaza está la catedral. ¡Cómo habéis crecido, niños! La última vez que os vi, erais como un frijol. Tengo que volver a mi trabajo en las pirámides de Totihuacán. ¿Queréis acompañarme? Totihuacán significa Ciudad de Dioses. Fue una ciudad que surgió cerca del año 200 a.C. Tiene dos pirámides. La más grande, la pirámide del Sol, de 65 metros de altura, y la pirámide de la Luna, más pequeña, de 45 metros de altura. ¡Chévere! Trabajas en un sitio muy chulo. ¡Gracias, Rosa! Pero hoy visitaremos algún museo. Además, Javi quiere dar un paseo en barca por el lago y probar unos ricos tacos. Descubrir los orígenes familiares está siendo toda una aventura. Han conocido a su tía y han aprendido muchas cosas acerca de otras culturas. ¡Directos a Nueva York! ¡La ciudad que nunca duerme! ¡Allí está vuestra prima Marta! ¡Está representando una obra de teatro en pleno Central Park! ¡Su madre nos dijo que era actriz de teatro aquí, en Nueva York! Central Park es un parque urbano situado en Manhattan, en la mitad de la ciudad de Nueva York. El parque tiene forma rectangular y es el más visitado de los Estados Unidos de América. En él hay dos lagos, varias cascadas, dos pistas de patinaje sobre hielo. ¡Es enorme! Hola familia, soy Marta. ¡Qué alegría conoceros! Acabamos de terminar la función. Si esperáis a que me cambie, os puedo acompañar a descubrir la ciudad de los rascacielos. ¿Os gustaría? ¡Genial! Quiero visitar el Empire State. Desde arriba, debe de haber unas vistas impresionantes. Es uno de los rascacielos más famosos. Y sale en la película de King Kong. Después de conocer a su prima, se hacen una foto con ella, delante de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos de Nueva York. La estatua representa la libertad. Fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886, como símbolo de amistad entre los dos países. De hecho, la estatua fue construida en Francia y llegó a Nueva York en barco. ¡Embarquemos dirección Sidney, la ciudad más grande de Australia! Lola, Javi y su padre viajan hasta Australia. Su madre, que era bailarina, actuó varias veces en el Teatro de la Ópera de Sidney. Y los niños quieren conocerlo. La Ópera de Sidney es uno de los edificios más famosos del siglo XX. Fue inaugurado en 1973. En él se realizan obras de teatro, ballet, óperas y funciones musicales. La Casa de la Ópera contiene cinco teatros, restaurantes, salas de ensayo, tiendas. Es muy grande. Este teatro es precioso y desde aquí se ve toda la bahía. Dicen que su tejado tiene forma de conchas, aunque a mí me recuerda a un erizo. Tengo una idea. Y si atravesamos el puente de la bahía corriendo descalzos como hacía mamá... Venga, ¿quién se atreve? El puente de la bahía atraviesa la bahía de Sidney y une la zona de negocios con la zona residencial donde vive la gente. Tardaron más de ocho años en construirlo. Lo que prometía ser un trabajo del cole aburrido ha resultado ser toda una aventura. Ha sido increíble conocer quiénes fueron sus antepasados. La familia ha viajado mucho siguiendo las huellas de sus antepasados. Ahora que saben lo importante que es conocer sus orígenes, seguro que Lola y Javi harán un árbol genealógico precioso. Si quieres seguir viajando por el mundo, haz clic en los recuadros para conocer nuevas ciudades. ¡Ah! Y no te olvides de suscribirte al canal de Smile and Learn para estar al día de nuevos vídeos y seguir divirtiéndote con nosotros.